Se hace de noche en tu mundo de Minecraft y empiezas a sentir ansiedad Cada pocos minutos ves una entidad observándote que desaparece cuando te acercas Pero de pronto una criatura aterradora aparece delante tuya acabando con tu vida Hoy tendré que sobrevivir en un mundo con una anomalía y enfrentarme a ella Lograré salir con vida Así que acaba de cargar mi mundo Como podemos observar parece que ha aparecido en un bioma de planicies Y en este mundo se esconde la anomalía Con lo cual simplemente acabo de generar este mundo y ya me he encontrado una aldea abandonada Cuando las aldeas abandonadas tienen tan solo un 2% de probabilidades de aparecer Cosa bastante rara Con lo cual por aquí voy a hacer mis primeras herramientas Y la anomalía es una de las nuevas criaturas terroríficas de Minecraft Pero solamente aparece de noche o en las cuevas Lo cual ahora que estoy en la mina quizás aparece No, no aparece la anomalía efectivamente Entonces ahora voy a hacerme por aquí herramientas de piedra Y mi objetivo es simple Enfrentarme a la anomalía en su forma final Ya que esta criatura supuestamente tiene varias formas Pero mi objetivo es enfrentarme a la final Así que ahora voy a venir a esta pequeña aldea a explorarla un poco Vale, parece que hay una cama a la cual me voy a llevar Voy a hacer una cosa y es que voy a pulsar la campana A ver si aparece algún aldeano Pero parece que esta aldea está completamente abandonada Como su propio nombre indica Así que voy a agarrar comida Y prepararme ya que una vez que se haga de noche La anomalía empezará a cazar Así que me equipe y esperé a que se hiciese de noche Para enfrentarme a esta criatura He bajado hasta la mina Pero lamentablemente ya se está empezando a oscurecer el cielo Con lo cual voy a agarrar por aquí el último hierro También voy a intentar explorar por aquí A ver si hay algo más Pero no parece que haya nada Y ahora voy ya a subir a la superficie Porque ya en breves segundos el sol se pondrá Con lo cual la anomalía empezará su cacería Así que tengo ya que construir mi refugio Simplemente voy a robarle la madera a esta casa de aldeanos Porque en total no vive nadie en ella Y el sol ya está prácticamente desaparecido Así que a ver, yo diría que como el sol se ha puesto por esta zona Quizás podríamos... ¡Colo! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Por favor decidme que lo acabáis de ver Acabo de ver a la anomalía Estaba detrás mío observándome Tengo que darme prisa porque eso ha sido solamente un aviso Simplemente se quedó detrás mío Me estaba como observando Y de repente en mi pantalla empezaron a pasar cosas Pero evidentemente no me atacó ya Que esa no es la forma final de la anomalía Así que voy a darme prisa a la hora de construir esta cosa Construí mi refugio Y pensé que todo iba a estar bien Hasta que algo muy extraño ocurrió Ah, chavales, ahora simplemente tengo que acabar el techo por aquí Vale, creo que es un techo un poco cutre Lo que voy a hacer es hacerme por aquí un par de puertecitas muy simples Voy a salir por aquí Voy a colocar una puerta en esta zona Voy a colocar otra puerta por aquí Voy a llenar esto de antorchas Y claro, acabo de pensar en una cosa Y es que no tengo ventanas Entonces quizás debería de salir A intentar buscar arena en algún sitio Pero claro, por aquí no hay zona de playa Y tampoco hay ningún tipo de río por ningún lado Así que simplemente voy a intentar ir hacia adelante Así me subo hasta aquella montaña Podré ver alguna zona con arena Sinceramente no lo sé Pero voy a intentarlo Así que subo, subo Estoy ya prácticamente en la zona superior Vale, chavales, por aquí es la zona más alta Lo cual puedo observar Ah, vale, por allí abajo hay arena Sé que es de noche Y la anomalía puede estar en cualquier lugar Pero necesito esa arena Para hacer los cristales de mi casa Así que voy a bajar todo lo que pueda Por aquí está la arena Voy a mirar a mi alrededor No vaya a ser que haya alguna criatura O algo que sea extraño Pero parece que es un lugar bastante seguro Así que voy a agarrarla por aquí Hago tal que así Ahí estamos Pico esto, pico esto, pico ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Acabo de escuchar un sonido muy raro Evidentemente no es de Minecraft Creo que eso haya sido la anomalía Sinceramente no lo sé Pero voy a seguir agarrando la arena Y con esta cantidad de bloques Ya tenemos suficiente Con lo cual voy ya a volver A mi caseta para hacer los cristales Pero ¿Dónde estaba mi casa? A ver, por aquí no estaba Creo que estoy algo perdido No sé si no me he dado cuenta Pero no me acuerdo muy bien ¿Dónde estaba mi casa? Vale, por aquí estamos en una mina ¿Y dónde demonios estaba mi casa? Voy a subirme de nuevo a la montaña Para ver dónde demonios estaba mi casa Porque la acabo de perder ¿Vale? Vale, estoy subiendo ¿Qué ha sido eso? Estaba directamente subiendo aquí Y de repente he escuchado ese sonido Vale, ese sonido ha sido como De anomalía Ha sido como un sonido estrepitante Espera un momento ¿Soy yo? ¿O acabo de ver algo ahí? Por favor retroceder el vídeo Porque en esta zona Me ha parecido Ver algo Sinceramente no sé Si me estoy empezando a volver loco O si la anomalía Verdaderamente Está aumentando sus poderes Pero vale, parece que por aquí Está la aldea abandonada Y mi caseta debe estar Por ahí abajo Así que voy a bajar Con mucho cuidado Estoy ya en la aldea abandonada Parece que hay bastantes creepers Bastantes esqueletos Pero yo quiero volver a mi casa O sea que tengo que darme prisa Ostras, y estoy a un corazón Si muero se acabó la aventura Así que tengo que huir Tengo que huir Tengo que huir Tengo que llegar a mi casa rápidamente Porque estoy en la vida Eso es, eso es, eso es, eso es Vale, estoy aquí Y ahora que ya estoy a salvo Puedo cocinar el cristal Con el cual ya podré ver Todo a mi alrededor Así que voy a colocar una cama Y voy a dormir Ya que Cuantas más veces durmamos La anomalía se va a ir aumentando de forma Ahora que ya tengo las ventanas Para mi casa Mi misión es bajar a la mina Ya que tengo que equiparme lo máximo que pueda Para enfrentarme a la forma final de la anomalía Que aparecerá tarde o temprano Así que piqué hacia abajo Para hacer mi armadura y herramientas Pero la cueva era un lugar Mucho más peligroso que la superficie Pues chavales Oficialmente estoy en la mina Y tengo solamente unas botas de hierro Así que voy a agarrar un poco de carbón Por si necesito hornear más hierro Y voy a intentar bajar todo lo que pueda Porque la verdad se ha aparecido una mina Bastante pequeña y rara Oh, vale, parece que por aquí Se hace mucho más grande Yo creo que si salto por ahí No me muero Así que 3, 2, 1 Hago así Vale, he sobrevivido Perfecto Y ya estamos por aquí ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es la anomalía? Me está mirando desde la distancia Esto no es la forma final de la anomalía Pero no sé qué está haciendo Simplemente me está como observando Chavales, tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí No sé dónde me metí ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué ha sido eso? 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 Creo que cada vez me voy a volver Más y más loco Porque apareció por ahí la anomalía De repente pensé que había desaparecido Afortunadamente no ha ocurrido Nada más que sea raro Así que voy a agarrar los diamantes Que estaban por aquí Voy a ir iluminando todo poco a poco Para que sea todo más Y más visual Y... Eh... Espera un momento Chavales ¿Qué es eso? Espera un momento Esto es un deep dark Es decir que por aquí hay un deep dark Pero... Espera un momento ¿Esto es tan solo un deep dark? ¿O hay ancient city? Porque por ejemplo Por esta zona Si están estos bloques aquí Significa que el bioma de deep dark Tiene que continuar por esta zona ¡Oh, diamantes! ¡Hala! Supuestamente por aquí Debería de continuar El bioma del deep dark Así que... Espera... Un momento Hay una ancient city Debajo de mi casa Os voy a poner ahora mismo Un plano aéreo Pero si bajamos directamente Desde mi casa Hasta abajo En línea recta Está esta ancient city De abajo Las probabilidades de que eso ocurra Son extremadamente bajas Pero se me ha ocurrido Que quizás debería de explorar Esta ancient city Ya que En los cofres Puede haber armadura muy poderosa Que nos puede ayudar A enfrentar a la anomalía Así que voy a ir con mucho cuidado Parece que está todo sumamente tranquilo Y vale Por aquí hay un pequeño cofre Así que voy a abrirlo Espero no despertar al guarden Así que... ¡Oh! Pantalones de diamante Vale, ya estoy bien de armadura Así que voy a salir Por aquí parece que hay otra estructura Así que... ¿Qué acabo de hacer? Acabo de presionar eso Chavales, creo que estoy haciendo demasiado ruido Espera un momento ¿Qué es esto? Por aquí hay una trampilla Vale, chavales Voy a entrar por aquí ¿Y qué demonios es este lugar? Parece que por aquí hay un cofre Con diamantes Bolas de nieve ¿Qué demonios es esta sala? ¿Esta sala existe? Creo que es la primera vez en mi vida Que me encuentro esta sala En un ancient city Pero estoy haciendo demasiado ruido Chavales, acabo de invocar un guarden Acabo de invocar un guarden Pero no sé dónde Hostia Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Creo que ya me he alejado Ya no escucho a los guardes Vale, creo que ya no están Creo que los he perdido de vista Estoy en la zona del portal Quizás me interesaría Intentar investigar algo más Para ver si encontramos Una pechera de diamante Pero claro, tengo ya ¿Qué es ese sonido? ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando cosas muy raras ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como si los sonidos viniesen todo el rato ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a mi pantalla? No, y acabo de salir un guarden Tengo que subirme ya a la superficie Tengo que volver 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 ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Tengo que salir de aquí Vale, la salida estaba por aquí Así que voy a subir No, 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 no Aquí algo está pasando Aquí algo está pasando Sube, 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 sube Vale, estoy por aquí ¿Cuántos diamantes tengo? Tengo ocho diamantes Vale, con esto Me podría hacer como poco Anomalía Parece que esta zona Está mucho más tranquila Voy a aprovechar Para agarrar algo de hierro Por aquí me acabo de dar cuenta De que hay un mineshaft Así que voy a entrar a explorarlo Ya que de momento Está todo tranquilo Vale, por aquí hay un cofre Una manzana de oro Cosa verdaderamente llamativa Que haya una manzana de oro Por aquí Voy a agarrar un poco más de hierro Por aquí es todo normal Voy a arañas de cueva Vale, no me interesa Por aquí otro cofre Diamantes, no Solo hierro Y por aquí hay otro cofrecito Así que lo voy a agarrar Un pico de hierro Así que creo que con todo Lo que he obtenido Ya puedo salir del mineshaft Y volver a mi casa Así que ya he salido Del mineshaft Y voy a ver si encuentro Aunque sean dos diamantes Para la espada Por esta zona A ver, por aquí hay zombies No me fastidies Otra vez la manzana Otra vez Otra vez Y si intento matarlo A ver, ahora tengo espada Y tengo armadura Voy a intentar matarlo Voy a intentar matarlo ¡Agua, sí! ¿Dónde está? 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 ¿Se ha ido? Se ha ido Parece que de momento No quiere enfrentarse a mí Por aquí he encontrado Los diamantes Así que ahora que tengo esto Voy a irme ya a la superficie Así que subo, subo, subo Y ya estoy en mi casa Y... ¡Oh! ¡Sorpresa! Es de noche Lo cual parece que voy a tener Una divertida aventura Primero que nada Voy a hacer por aquí Mi pechera Y también mi espada Me voy a colocar esto ya por aquí Esto también Pero claro, todavía me falta el casco Así que voy a dejar por aquí Algo de hierro fundiéndose Y ahora voy a salir de casa A ver si encuentro A la anomalía Por algún lado Parece que por los alrededores De la casa Está todo tranquilo Y me acabo de dar cuenta De que tengo muy poca madera Con lo cual Voy a irme al bosque A recolectar madera Ya que quiero hacer Mi base más grande Para estar listo En el enfrentamiento Tocó con la anomalía Así que vale Estoy por aquí No parece que haya nada raro En este bosque Parece un bosque normal Así que voy a subirme Por aquí a lo alto A ver si observo Alguna nueva zona Parece que por allí Hay una montaña Pero no parece Que haya nada más alrededor Entonces se me está ocurriendo Que quizás deberíamos De intentar buscar Otro lugar Para explorar Ya que quiero enfrentar Chavales No me fastidies Es la anomalía Es la anomalía Está mirando Está mirando por mí Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Tengo que volver a lo que fue Está ahí abajo Estoy abajo Estoy abajo Corre, corre, corre Estoy muy lejos de la casa Oh, Dios mío Oh, Dios mío ¿Dónde me he metido? Es que Mirad, está por ahí No, 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 no Son los árboles Uso los árboles Uso los árboles Por favor, me quiero quedar sin comida Espera, ya está el refugio No sé si lo he perdido No sé si lo he perdido Lo que sí es seguro Es que ya está muy lejos Corre, corre, corre Vale, no está aquí Vale, hago esto Hago esto Cierro, 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 cierro Voy a cerrar la mina también No vaya a ser que aparezca Pero creo Que se ha ido Sinceramente no lo sé Pero no lo veo por ningún lado Entonces mi objetivo En el día de hoy Es enfrentarme a esa criatura Claro, para enfrentarme a esa cosa Voy a necesitar el casco Para el cual estaba cocinando el hierro Y también un escudo Con lo cual voy a craftearlo por aquí Entonces no parece que por fuera haya nada Así que voy a picar Vale ¿Hay algo? Creo que no hay nada a mi alrededor Y voy a hacer mi arena de combate Y es que voy a iluminar absolutamente todo a mi alrededor Para ver todo con claridad En caso de que la anomalía venga a por mí Voy a colocar antorchas también por este lugar Voy a subir por a Esta ahí Esta ahí chavales Aunque tengo armadura Quizás podría enfrentarme a este Vale, ve aquí Ve aquí Ve aquí Ve aquí No Ha desaparecido nuevo ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que se acaba de ir Pero claro Sigo escuchando los sonidos ¿Qué estoy escuchando? Estoy escuchando los ruidos Supuestamente ha desaparecido Sigo escuchando el sonido de anomalía Pero lo que no sé Es de dónde vienen los sonidos Dios mío Es que los escucho muy cerca, ¿eh? Los escucho cada vez más cerca Pero claro Por este lugar No hay absolutamente ¿Qué? 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 No sé Si me estoy volviendo loco O qué demonios está ocurriendo Pero esto no es normal No paro de escuchar esos sonidos Pero no sé de dónde demonios vienen Quizás si voy por aquella Vale, de nuevo esto Otra vez El efecto este ¿Qué demonios es esta cosa? ¿Pero qué demonios? ¡Ansiedad infinita! ¿Qué ansiedad infinita? ¿Qué clase de criatura me estoy enfrentando? Voy a intentar alejarme de esta zona A ver si se me van los efectos Oh, y espera un momento Por aquí hay una vaca Quizás si hago un cubo con leche Se me quita el efecto Así que vale Hago así Se me quita el efecto Se me ha ido el efecto Con lo cual voy a agarrar Otro cubo de leche Ya que en cualquier momento Me puede regresar el efecto Pero llevo un rato Sin haber visto nada Tampoco estoy escuchando Los sonidos Que hace unos instantes No paraban de escucharse De que la anomalía Se haya ido Fue en este bosque Donde escapé de la anomalía Pero claro Evidentemente No hay más rastro de ella Por esta zona Fue donde la viste Parece que no ha vuelto a aparecer Entonces simplemente Voy a volver a mi casa Y era por esta Espera un momento ¿Qué estoy escuchando? Chavales Estoy escuchando algo raro ¡No me fastidies! Está aquí Tengo que meterme a la casa No, 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 no El efecto de la ansiedad A la casa, a la casa, a la casa, a la casa A la casa Cierra todo, cierra todo Cierra esto, ¿vale? Aquí no puedo entrar Aquí no puedo entrar ¿Vale? Está por ahí Dios mío Mirad esa cosa Mirad esa cosa Y supuestamente No debería de pasar nada ¿Verdad? No, 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 no El efecto, el sonido No me fastidies No me fastidies ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se ha ido? Espera un momento Ya Ya no escucho No, sigo escuchando Está ahí Mirad eso Es aterrador ¿Pero qué demonios es esa cosa? Se ha quedado ahí Totalmente inmóvil Es como si no se estuviese moviendo Así que ¿Qué tal si Lo enfrento? Chavales Voy a abrir esto Y voy a ir a por él Voy a por él No La oscuridad La oscuridad No veo nada No veo nada No veo nada No sé qué está pasando No sé qué está pasando ¿Dónde está? ¿Se ha ido? ¿Es en serio? ¿Se acaba de ir? ¿Cuando era justamente ahora Cuando me quería enfrentar A ella? Esto empieza a perder todo el sentí ¿Por qué se acaba de hacer de noche? Esto no me está gustando Chavales Esto no me está gustando Voy a mirar a mi alrededor Pero no parece que haya nada más Por... ¡No me fastidies! Está aquí, está aquí Tengo que enfrentarme a él Tengo que enfrentarme a él Como manzanador Me voy a enfrentar a él Toma, toma, toma Vale, 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 vale Con el escudo funciona Con el escudo funciona Eso es Ahí estamos No, tengo que escapar Tengo que escapar Tengo que escapar No, me meto a casa Me meto a casa Me meto a casa Me meto a casa Me genero aquí Y salgo de nuevo Tiene que estar por aquí cerca Oh, está aquí Toma, toma, toma 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 No, estoy en muy poca vida Creo que me voy a matar Tengo que escapar Tengo que escapar Salga de aquí 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 Voy a intentar subir Subo bloques Subo bloques Subo bloques Subo bloques Eso es Eso es Aquí no puede venir Así que voy a tomarme la poción de regeneración Y encontré la mina Me tomo otra Y voy a matarlo desde aquí Lo estoy dando Lo estoy dando Lo voy a derrotar Muérete 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 Muere 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 Le doy críticos Le doy críticos Le doy críticos No va a aguantar los críticos ¡No me he caído! ¡Me he caído sin querer! ¡Sí! ¡Que exploten los creepers! ¿Qué? ¿Dónde está? Está en el suelo de nuevo Tengo que matarlo, tengo que matarlo, tengo que matarlo Tengo que matarlo No, 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 no Hoy te mato, hoy te mato Eso es, eso es, eso es Me subo aquí ¿Que no se quiere morir? ¿Pero cómo es posible que este bicho aguante tantos golpes? Chavales ¡Lo he matado! Chavales Acabo de matarlo Si voy a la espada he tenido que darle 300 golpes con mi espada Creo que lo he derrotado O sea que por aquí no hay nada La... Espera un momento ¿Por qué acaba de empezar a llover? Ha empezado a llover cosa bastante rara Pero creo que efectivamente he derrotado a la anomalía Y de esa manera he liberado ya el mundo entero Y como veis el sol ya está saliendo lo que quiere decir que he derrotado ¡No me fastidies! ¡No me fastidies! ¡No, no, 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 no! Pero si lo acabo de matar, acabo de reaparecer justamente la zona ¡No! ¿Qué hace el esqueleto? ¿Qué hace el esqueleto? ¡No, no, 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 no! ¡Tapa, tapa, 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 tapa! Aquí no puedo entrar, es imposible que entre aquí ¿Pero por qué no paro de tener estos efectos? Y se me voy ¿Qué? ¡No! ¡Ha roto las ventanas! ¡Me ha roto las ventanas de la casa! ¡No, no, 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 no!